Tienes que destacar siempre los beneficios por encima de las características, ¿o no? Bienvenido a Copymelo, el canal en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Soy Carmelo, copywriter, y en el episodio de hoy charlamos sobre cuándo las características noquean a los beneficios. ¡Al lío! Lo sé, mea culpa, mea culpa como todos probablemente. Siempre te decimos que tienes que destacar los beneficios, contarle al cliente lo que va a poder hacer con el producto, hablarle un lenguaje que entienda. Pero precisamente en este tercer punto de la lista está la clave. Mira, como norma general, si quieres acertar las características, tienen que estar en un segundo plano y darle protagonismo a los beneficios. Pero, ¿es siempre así? La verdad es que no. Hay contextos donde las características son mucho, mucho más importantes a la hora de vender. Y en este vídeo vas a salir con la lección aprendida. Y además con un ejemplo muy claro, que desde que yo lo escuché por primera vez, no se me ha vuelto a olvidar jamás. Fíjate, los beneficios son súper interesantes y súper potentes y funcionan muy bien. Por cierto, digo mucho súper desde que alguien me criticó hace poco por decir súper me decía que eso no era profesional. Pues a mí me parece súper profesional. Utilizamos los beneficios cuando nos dirigimos a personas que no son duchos en la materia. Es decir, por ejemplo, si yo me voy a comprar un coche que no tengo ni idea de coches, es que no tengo ni coche. Pues probablemente a mí no me pueden hablar en carácter técnico de caballos, potencia y características, porque sinceramente no me voy a enterar de nada. Me interesa mucho más que me cuenten qué puedo hacer con el coche y qué significa cada una de esas características en cuanto a cómo le voy a sacar funcionalidad. Sin embargo, hay un ejemplo muy distinto y es cuando voy a comprar algo en lo que sí que soy ducho. Por ejemplo, si mi madre se va a comprar un ordenador portátil, probablemente a ella no le van a tener que explicar en cuanto a gigabytes, tarjetas gráficas, procesadores, etcétera, porque no va a tener ni idea. Le van a tener que decir qué es lo que ella tiene que hacer o qué es lo que ella va a poder hacer con ese ordenador. Le van a preguntar cuáles son sus necesidades y les van a decir ese. Sin embargo, yo, que soy muy muy friki en este tema, a mí no me merece la pena que me expliquen los beneficios. A mí me interesan las características, porque como sé exactamente lo que quiero, voy a saber comparar. Pero todavía podemos llevar este ejemplo mucho más allá. Si es la NASA quien va a comprar ordenadores, superordenadores, no hace falta que le digan con este ordenador puedes mover dos satélites al lado de la luna. No, tendrán unas características que ellos saben que funcionan y buscarán precisamente esas características. Entonces, esa es la clave. Hay contextos donde las características vencen a los beneficios. Y lo tenemos que tener muy claro, decirlo con naturalidad y usarlo cuando sea necesario. Cuando estés vendiendo a un público muy técnico, muy profundamente, no, muy experto en la materia, utiliza las características. Si estás hablando a los mortales, habla de beneficios y la cosa irá mejor. Espero que te haya gustado este pequeño vídeo. Es una lección muy importante, pero que es vital entenderla. Si es así y te has quedado con alguna pregunta, déjame en los comentarios tu duda. También te animo a que te pases por la academia para descubrir todo lo que necesitas ser para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Y por último, todavía más importante, deja un me gusta y suscríbete que es gratis y me ayuda a llevar la palabra persuasiva a todos los rincones del universo. Nos vemos mañana con un nuevo vídeo aquí en Copymelo, el espacio donde aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.